y antes de la continuación de otro vídeo dije que le iba a mostrar algo que podrían encontrar un escondite en la chimenea de esta casa pues bueno simplemente hay que entrar aquí cuesta un poquito al principio que les va a costar se puede entrar ahí está ven si literal este sonido chiquitito pero está muy bueno para jugar al escondite adiós